Gracias al proyecto Futuro sobre Ruedas, la Gobernación de Boyacá viene entregando una serie de buses a diferentes municipios con el objetivo de garantizar el transporte escolar en los sectores rurales y Moniquirá se vio beneficiado con este proyecto en segunda fase. El pasado miércoles se contó con la presencia del ingeniero Carlos Andrés Amaya, quien frente a la capilla y ante la comunidad hizo entrega de este vehículo. Y estamos convencidos de que lo que estamos haciendo en Moniquirá está cambiando vidas. ¿Cuántos buses se han entregado en todo el departamento? Este es el número 50, nos faltan 7 por entregar. En la fase 2 fue 10 buses y esperamos poderlo entregar rápido y el otro año poder comprar por lo menos unos 33 buses más para poder llegar a 90 municipios. Grato recibir nuevamente la visita del señor Gobernador, no es la primera vez que viene, ha venido más de 10 veces. Como lo dije, es el Gobernador que más recursos le ha dado a Moniquirá, más de 40 mil millones de pesos el Gobernador le ha dado a Moniquirá. Representados en el Hospital Regional de Moniquirá, que si Dios quiere este año lo terminamos, la vía Moniquirá-Santa Sofía, el colegio, es un colegio por más de 5 mil 400 millones de pesos que pronto iniciará su construcción, unas placabuellas, unas cubiertas, la pavimentación de la vía de acceso al Hospital Regional de Moniquirá. Ahora este bus tan importante que lo necesitaban los jóvenes de nuestras dos instituciones educativas que son beneficiadas, que son el colegio Antonio Nariño y Marco Fidel Suárez. Estos dos prioritariamente lo van a usar, pero si lo desean los otros colegios, también lo pueden usar. De verdad, mil y mil gracias al Gobernador de Boyacá, a todo su equipo, por toda la gestión que hemos hecho conjuntamente. Miguel, ¿qué? Rodríguez. Bueno, Miguel, ¿usted es casado? Sí, señor. Felizmente, diga. Felizmente. Bueno, yo que ya soy casado, menos uno tiene que decir que es felizmente. Levanten su mano derecha y le diga. Yo prometo cuidar ese bus como a mi esposita. Despacito, con cuidado y con mucho amor. Entender que lo que llevo ahí es lo más importante de Moniquirá. Lo que llevo ahí es lo más importante de Moniquirá. Nuestros niños y haré como si ellos fueran mis hijos. Nuestros niños lo haré como si fueran mis hijos. Gracias, don Miguel. Un aplauso para Miguel. Despacio, que siempre usen el cinturón de seguridad, don Miguel o yo. Despacito, de verdad. Con mucho cuidado porque tenemos que cuidar a nuestros niños. Además de reafirmar un convenio por más de 500 millones de pesos para la pavimentación de la entrada de lo que será la nueva sede del Hospital Regional de Moniquirá. Acabamos de firmar un convenio por 550 millones de pesos para la pavimentación de la vía del hospital. Queremos inaugurar el hospital con dotación nueva, con mobiliario nuevo y con vía nueva también. Así que con todos los juguetes, como dicen nuestros jóvenes, estamos felices de poderle cumplir a Moniquirá. Sí, la gobernación nos entrega más o menos 500 millones de pesos y nosotros cofinanciamos con 50 millones de pesos para la vía de acceso al Hospital Regional de Moniquirá. Esta vía es importante ya que por ahí entran las personas que van de urgencias, las ambulancias llegan a urgencias allí y sin esta vía el Hospital Regional de Moniquirá no podría funcionar. En buena hora ya firmamos el convenio, ya adicionamos los recursos en esta semana para poder iniciar la contratación de esta vía tan importante para todos los moniquireños. S&B Noticias, información digital al alcance de sus manos. Noticias, información digital al alcance de sus manos.